Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un día más a mi casa. Hoy vamos a hacer una receta de albóndigas. Albóndigas en salsa de vino tinto, una comida de diario que podemos dejar preparada con antelación, que podemos congelar y tomar el día que queramos, que es muy versátil, sencilla, sana y nutritiva y con mucha verdura, que es algo muy necesario hoy en día. Vamos a ver nuestros ingredientes. Vamos a necesitar para las albóndigas 150 de cebolla en trozos, 2 dientes de ajo, un poco de perejil, 60 gramos de pan rallado, 20 de manteca de cerdo, que podéis sustituirla, pero el toque es el toque, yo le pondría la manteca de cerdo, 600 de carne picada mixta, 2 huevos, un poquito de sal y un poco de aceite, unos 30 gramos de aceite. Para nuestra salsa usaremos un pimiento verde de unos 50-60 gramos troceado, con las manos lo habéis visto, 250 gramos de cebolla en cuartos, 3 dientes de ajo, 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de vino blanco, un poquito de... Esto lo vamos a usar luego para las albóndigas, para rebozarlas un poquito de harina, sal y azúcar, una cucharita de cada uno, hemos dicho 100 gramos de vino tinto, 150 gramos de tomate triturado, 250 gramos de agua y un poquito de perejil. Vamos a empezar nuestra receta. Bueno, vamos a empezar poniendo en nuestro vaso la cebolla, el perejil y los ajos, y 30 gramos de aceite de oliva. Vamos allá, 30 gramos de aceite de oliva. Colocamos tapadera y jubilete, y vamos a picar 3 segundos a velocidad 5, solamente 3 segundos. Vale, ahora nos dice que mantengamos el jubilete de la tapa, porque vamos a sofreír seguramente esta cebolla y estos ajos. Quiero que veáis, fantástico que sí, como siempre. A mí, no sé lo que haría en mi cocina sin el Thermomix. Bueno, vamos allá, y vamos a sofreír 5 minutos, 120 grados y velocidad 1. Muy bien, qué buena pinta. Vamos a añadir nuestros 2 huevos y nuestra manteca de cerdo. 20 gramos de manteca de cerdo. Ya os he dicho, ¿la podéis sustituir? Sí, por aceite de oliva si queréis, pero no queda igual. Vamos a mezclar 20 segundos a velocidad 3. Ahora nos pide nuestra carne picada. Ahí va. Nuestra. Nuestro pan rallado. Una cucharadita de sal. Vamos a pasarnos con la sal. Y un poquito de pimienta recién molida. Un par de parras. Y colocamos el cubriente de la tapa y vamos a mezclar 10 segundos, giro a la izquierda y velocidad 3. Vale. Cogemos nuestra mezcla y la ponemos en un bol. Ahí. La vamos a dejar aquí reservada un poquito. Mientras vamos a comenzar nuestra salsa. Mientras reposa un poco mi pasta de albóndigas, vamos a empezar a hacer la salsa. Para eso vamos a poner 100 gramos de zanahoria, 250 gramos de cebolla en trozos, 3 dientes de ajo, un pimiento italiano también en trozos y 40 gramos de aceite de oliva. Veréis que salsa más rica esta salsa de hoy. Es espectacular. No sé si os habéis dado cuenta, pero hoy estoy particularmente contento. Estoy muy, muy contento. Muchísimas gracias por los que os habéis dado cuenta, pero estoy muy, muy contento. Siguiente. Aquí. 3 segundos. Al 5. Vamos a picar nuestra... Siguiente. Pues ahora vamos a sofreír otra vez. Nos dice que mantengamos el cubriente en la tapa. Vamos a ver. Yo sí lo que hago es bajar un poquito mis verduras y sofreímos 8 minutos, 120 grados y velocidad 1. Mientras se prepara mi salsa, yo lo que voy a hacer es las albóndigas. Entonces, he engrasado una fuente de horno. Yo creo que está suficientemente grande y voy a coger pelotas, pues del tamaño que yo quiera. Nos dice que las pasemos por un poquito de harina. Bueno, van a ir al horno, o sea que genial. Mira, la pelota la tengo aquí. La ponemos más cerquita para que lo veáis mejor. La paso por un poquito de harina. También así voy a evitar que se me peguen. Y las voy a ir colocando en mi fuente de horno, en la que las voy a preparar. ¿De acuerdo? Bueno, pues me quedo preparando el resto de las albóndigas y nos vemos ahora con nuestra salsa. Bueno, nos dice también, a ver, aquí, que las coloquemos en la fuente de horno. Perfecto. Siguiente. Bueno, pues eso. Voy a hacer esto y ahora nos vemos en el siguiente paso. Ahora, vamos a poner nuestro tomate triturado. 150 de tomate triturado. Media cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar, por el tema de la acidez. Si no os importa la acidez, no tenéis problemas con el cal, podéis eliminar ese azúcar si queréis quitar. Pero vamos, las calorías de una cucharadita de azúcar son insignificantes. Vamos a cocinar 8 minutos, 120 grados, a velocidad 1. Mientras tanto, vamos a meter las albóndigas en el horno. Yo las tengo ya aquí listas. Las voy a meter en el horno, a 180 grados. Vamos a añadir nuestro agua. Vamos a colocar el cubilete. Y vamos a poner 12 minutos, 100 grados, a velocidad 1. Antes hemos puesto el vino un minuto, 100 gramos de vino, un minuto a cocinar a velocidad de unos 100 grados, para que me volara sin cubilete. Ahora el agua y seguimos con nuestra salsa. Las albóndigas ya las tenemos horneadas. Vamos a sacar la fuente y vamos a mantener el horno encendido. ¡Uf! Como huele, que bien huele esta salsa. Ahora vamos a triturar un minuto a velocidad 10, para tener esa salsa finita. Así que vamos, ¡allá! Vamos a verter nuestra salsa triturada, madre mía, qué cosa más buena, sobre nuestras albóndigas y vamos a hornearlas otros seis minutos en nuestro horno. Pues eso, a 200 grados más o menos. Yo las voy a cubrir bien de la salsa. Mis albóndigas son muy grandes, las vuestras podrían ser más pequeñas si hubierais querido. Pero yo las voy a cubrir bien y lo voy a meter en el horno, eso, unos cinco o seis minutos. Y luego lo que voy a enseñar ya es una ración emplatada. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí están las albóndigas. Están listas, las tengo listas. Y bueno, huelen de vicio. La salsa está fantástica. Las podéis acompañar con arroz, con un poco de pasta, con patatas fritas, con ensalada. Tomarlas así, buenísimas. Las hagáis como las hagáis. Las mías son grandes y yo creo que cinco, cinco albóndigas son demasiado buena. Cuatro sería perfecto, ¿vale? Yo creo que hay veces que apuntar porque no me voy a comer, cinco albóndigas tan grandes. Pero es una necesidad espectacular, que espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, espero que me deis un like, que os suscribáis, que comentéis, me encantaría que comentárais, que me siguierais en redes. Soy jose-angel-reina en Instagram. Soy jose-angel-reina en Facebook. Y en el blog, Trasteando en la Cocina con José Ángel, tenéis también muchas recetas para que os, para que podáis seguir ampliando vuestra cartera de recetas, ¿vale? Deciros que eso que hemos acabado, en el vídeo está ya hoy finiquitado, y que espero veros pronto, que podéis escribir al correo que tenéis al final y que la receta está en Kukidu. Así que podéis hacerla en Cocina Guiada y tendréis los mismos fantásticos resultados que yo. ¡Que tengáis un fantástico día!